Aquí todavía no. Quería decirles que a mí me provoca cierta timidez cada vez que vengo a México a hablar, porque vengo de un país pequeño, marginal, en el extremo del mundo que antes lo llamaban Finisterre, a un enorme imperio como es el de México, y me digo ¿qué podemos aportar nosotros? Yo vine un par de veces, 20 años atrás, y algo decíamos críticamente respecto a los sistemas de pensiones cuando aquí estaban recién empezando. Por ahora, por iniciativa de la licenciada Odilia Ulloa, del senador Mayanz, y con la contribución ahora del senador Isaias González, me dan una nueva oportunidad de hablar. Y recordé el ejemplo de una mujer extraordinaria chilena, Gabriela Mistral, que fue invitada hace más de 70 años por el Ministerio de Educación mexicano a colaborar en la reforma de la educación en Chile, en México, perdón. México la recibió muy bien, y cuando después la postularon a ser Premio Nobel de Literatura, México la apoyó, y ella y el pueblo chileno siempre estuvieron muy agradecidos del pueblo mexicano. Así que yo me digo que quizás este pequeño aporte, quizás este pequeño aporte de los chilenos acá, ustedes nos lo puedan compensar, así como hicieron con Gabriela Mistral, ayudándonos a cambiar el sistema de pensiones en Chile. Yo voy a hacer una presentación general, y mis colegas van a hacer presentaciones más específicas. Quisiera eso sí decir que nos pusieron términos de tiempo bastante limitados, así que trataremos de seguir el viejo refrán, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Como ustedes saben, Chile fue el primer país de América Latina en introducir un sistema obligatorio de capitalización individual en 1981, hace ya 36 años, aplicado a todos los trabajadores, excepto los que estaban formando parte del mundo de las Fuerzas Armadas y de Orden. Los que estaban en el sistema antiguo podían permanecer en él, pero se les puso incentivos muy fuertes para cambiarse y una propaganda extraordinaria. Y a veces métodos no muy legítimos como presiones para que se cambiaran al sistema de pensiones de las llamadas AFP, que en México equivalen a las AFORIS. Yo quisiera recordar, sí, algunas ventajas y limitaciones del antiguo sistema de reparto que fue lo que se cambió en aquellos años. En primer lugar, en los primeros años del siglo XX se estableció este sistema de reparto beneficiando particularmente a las Fuerzas Armadas, a los servidores públicos y a los trabajadores de grandes empresas, a los bancarios, a otros, pero también con divisiones muy fuertes entre unos y otros. De tal manera que una de las grandes deficiencias que tuvo ese sistema fue que si bien era un sistema solidario, era un sistema solidario segmentado. Los empleados no solidarizaban con los obreros, los trabajadores del sector público no estaban solidarizando con los del sector privado y así por delante. Y esto fue uno de los elementos críticos que impulsó a cambiar aquí el sistema. Había también otros defectos, por ejemplo, que no había una clara correspondencia entre las contribuciones y los beneficios, y que a veces se calculaban los beneficios sobre solamente los últimos años de cotizaciones, generalmente cinco. Así que alguien podía cotizar por muchos años por el mínimo, si lo podía, y en los últimos años por el máximo, y entonces tenía beneficios mucho mayores. Por supuesto que estas deficiencias y otras fueron pavimentando el camino para las reformas que introdujeron las llamadas AFP o Administradoras de Fondos de Pensiones. ¿Qué ha pasado con las AFP en estos más de 30 años? Por un lado, lograron imponerse dentro de un régimen militar, sin discusión parlamentaria, sin discusión social, de tal manera que carecieron totalmente de legitimidad social y política. Y así de todo, uno podría reconocer algunos elementos que han sido positivos en estos años y que sería conveniente no olvidar. Por un lado, se estableció un sistema unificado de pensiones, ya no con tantas cajas, como decía el expositor Beltrano, no con tantos sistemas diferentes y a veces injustos, de tal manera que esto hacía posible que personas cambiaran de una AFP a otra o que se introdujeran del sector público al privado sin mayores eficiencias. Y esto es un elemento muy importante para la movilidad laboral. Me ha tocado participar en el evento en que se decía que en países como Colombia alguna gente se quedaba en el sector público, aunque tenía buenas opciones en el privado, para no perder beneficios adquiridos y viceversa. Otro elemento que habría que rescatar es que en estos años se ha incentivado la responsabilidad personal de los trabajadores porque cualquier laguna, cualquier deficiencia en las cotizaciones va a significar una menor pensión a la larga. Hay que reconocer que las administradoras han ido bajando los costos de administración y eso es favorable para los trabajadores. Se crearon también los llamados multifondos que permitieron que los trabajadores al llegar a la edad de jubilar estuvieran sus fondos en un fondo más seguro que no estuviera tan sometido a los altibajos de las acciones. Y eso es sin duda un elemento positivo que no existió en los primeros años. Bueno, yo no soy un propagandista de la AFP, ni mucho menos, pero quería decir esto para tratar de ser objetivo. Vamos ahora a las deficiencias que son muchas. La primera, ya señalada, se establece en plena dictadura militar y por años no logra adquirir una legitimidad social y política suficiente. No hay un debate parlamentario global para desde las bases poder transformar el sistema. En lo segundo, para atraer a los trabajadores al nuevo sistema se bajan las cotizaciones de aproximadamente un 20% a un 10%. Y un colega mío de la OIT, que en paz descanse, Alfredo Contegrán, me decía en aquellos tiempos ni un sistema privado de cotización individual, ni un sistema mixto, ni un sistema de reparto pueden funcionar con el 10%. De manera que fue un gran engaño el decirles que con el 10% iban a tener pensiones iguales o mejores que las anteriores. Se prometieron pensiones que iban a equivaler al 70% aproximadamente de los últimos salarios. Y lo que ha pasado, como decía Fabio Bertano, es que estamos en tasas cercanas al 30%. Y lo peor, que la mayor parte de los trabajadores que se pensionan tienen remuneraciones inferiores al sueldo mínimo legal. Se sobreestimó la densidad de las cotizaciones. Yo recuerdo un economista destacado en Chile que calculaba que los trabajadores iban a cotizar de eventuales 45 años de vida aproximadamente 40. Una locura. El promedio ha sido categóricamente mucho menor. Se sobreestimó la rentabilidad de los fondos. Se hablaba de que iban a tener un 10% de rentabilidad real anual de promedio. Y cuando algunos especialistas de la OIT hicieron un cálculo y dijeron que lo máximo iba a ser un 3% anual, los persiguieron y en Colombia los obligaron a salir del país. Porque con esos métodos se movían. Y en la práctica en Chile, en estos últimos 15 años, estamos en tasas cercanas al 4% de rentabilidad anual. Incluso la rentabilidad implícita de las compañías de seguro está en un 2,3% para los años posteriores a la jubilación. No estamos muy lejos del 3% que pronosticaron hace ya 36 años los expertos de la OIT. Tampoco tuvieron en cuenta las proyecciones demográficas. La misma población se engaña. Yo muchas veces en charlas le pregunto a las mujeres chilenas ¿cuánto creen que van a vivir después de los 60 años? Y uno me dicen 10 años, 15 años, algunas se animan a decir 20. Bueno, en Chile, que es un país que tiene la mayor esperanza de vida de América Latina, incluso superior a la de los Estados Unidos de América, una mujer de 60 años tiene 30 años de esperanza de vida promedio por delante. Y esto es algo enormemente importante para la seguridad social. ¿Qué más pasó? No consideró el sistema ninguna posibilidad de solidaridad interna. O sea, de que fuera propiamente seguridad social. Por ejemplo, el sistema antiguo garantizaba que las mujeres que habían tenido hijos podían tener por cada hijo el equivalente a un año de trabajo al momento del cálculo de la pensión. Mi esposa que está aquí tuvo conmigo cuatro hijos y eso le significó cuatro años de beneficio por el sistema antiguo. El nuevo sistema se olvidó que existían las madres. Las suprimió. ¿Cómo no se iban a indignar las madres o futuras madres al pensar que les quitaban esos derechos adquiridos? Los trabajadores han sido dueños de los fondos pero propietarios sin poder. Lo único que podían era cambiarse de una AFP a otra o retirarse en determinado momento para jubilar o jubilar anticipadamente. Pero no tienen ningún... ...invierte. Las AFP fueron concentrándose económicamente a pesar de que hubo esfuerzos de algunas organizaciones de trabajadores de crear AFP para tener beneficios más directos al final no pudieron subsistir. Lo comentará después Luis Messina que fue director en la AFP Futuro a Donoren por lo demás. Bueno, me invitaron a mí, yo también fui miembro de esa AFP, también a Donoren, y no pudimos resistir y las grandes fueron comiendo a las pequeñas. De tal manera que la concentración del poder terminó en seis AFP. Estas AFP han llegado a tener un control de una suma enormemente grande para lo que es nuestro pequeño país. 180 mil millones de dólares. Para tener una relación con México, multiplíquenlo más o menos por siete y vean lo que eso significa. Es una suma realmente inmensa que tiene un poder económico y político muy, muy fuerte. En el caso nuestro, esto equivale al 71% del PIB. Bueno, uno dice, y si había tantas deficiencias, ¿por qué no se cambiaron las cosas más rápidamente? Porque es muy difícil, cuando el sistema está instalado, cambiarlo si uno tiene poderes fácticos que existieron en el régimen democrático post-dictadura instalados. Recuerden que nosotros en Chile tuvimos una larga dictadura que se prolongó en democracia porque había senadores designados por el gobierno militar anterior. A nuestro dictador lo tuvimos durante muchos años todavía como comandante y jefe del ejército, etcétera, etcétera. Así de todo, el año 2006, cuando llegue a la primera presidencia de la presidenta Bachelet, se trata de impulsar una reforma previsional que haga cambios significativos porque ya se veía en grandes deficiencias. Se crea una comisión asesora presidencial ya mencionada por Fabio Bertanú, me tocó participar en esa comisión, y ahí el mayor logro fue la creación de un pilar solidario con fondos generales de la nación para beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas. Esa reforma del pilar solidario tiene un muy fuerte rostro de mujer porque la mayor parte de las beneficiadas han sido mujeres y tiene varias dimensiones, pero dos básicas. Una, la pensión básica solidaria que se le da a todos aquellos que no han tenido contribuciones en ningún sistema de pensiones. Y otra, lo que aparecía en las figuras de Fabio, el aporte previsional solidario que se le da como complemento a aquellos que han contribuido pero no han logrado tener una pensión suficiente. Se entregó, con una pequeña compensación a las madres, un bono por hijo, de tal manera que por cada hijo tuvieran una cierta cantidad de dinero en su cuenta individual para tener una pensión un poco mejor. A mi juicio, un bono muy grande, perdón, muy pequeño e insuficiente, pero por lo menos algo. Y en cuanto al sistema contributivo, a mi juicio, la mejor, la más importante medida fue establecer un sistema de competencia ex ante de las administradoras para que la que tuviera, ofreciera una comisión más baja fuera esa la que se ganara la filial. Y que no tuviéramos miles y miles de vendedores por las calles tratando de comprar con algunos beneficios la afiliación de nuevo. Me acuerdo un dirigente sindical que me decía preocupado, fíjate que me han ofrecido financiarme un gimnasio para mi sindicato si yo les llevo un cierto número de afiliados. Afortunadamente, con un sistema de competencia ex ante ese tipo de prácticas se lograron evitar. En los años recientes el Pilar Solidario ha beneficiado a un número muy importante de personas. Yo creo que la Presidenta Bachelet eso le permitió ser reelegida. Pero, y esto es un tema importante, ha sido reajustado solamente conforme al índice de precios del consumidor, excepto un último ajuste reciente, mientras los sueldos y salarios crecían significativamente. lo que permanece, lo que hace permanecer una diferencia grande entre los trabajadores activos y los pasivos. Esta diferencia es uno de los dramas que vivimos en América Latina. La última parte de mi intervención, no sé cuántos minutos me quedan, Senador. ¿También estoy bien? Bueno, he querido ser breve porque vienen otros dos después. Se crea, como decía Fábio del Tano, una comisión asesora presidencial. resulta que hay al final dos grupos con propuestas. Yo voy a mencionar solamente la del segundo grupo, que ahí lo llamaron el grupo B, porque ahí fue apoyada por la mayoría de los representantes chilenos. Cuando yo participé en la otra comisión teníamos también invitados extranjeros, pero ellos no decidían, no votaban a favor de una u otra propuesta por si de algo sirve esto en México si hay comisiones asesoras. sino que al final éramos los nacionales los que teníamos que decidir. Bueno, lo que la mayoría de los chilenos apoyaron fue una llamada propuesta B, que en su punto más importante yo dejaré la ponencia y ustedes podrían ver los detalles, es que crea un segundo pilar aparte del pilar básico solidario financiado con fondos generales de capitalización colectiva solidaria. y eso garantiza beneficios definidos para todos los que están en cierto nivel de ingresos. Evidentemente que esto no gustó para nada a las llamadas AFP que consideraron que era un atentado contra el sistema vigente y que no tenía una verdadera justificación. Pero se consideró que era un paso importante para eso. Y no se no se dejaba afuera 100% a las actuales AFP en el sentido que podía haber capitalización individual voluntaria más allá de ese pilar básico solidario. Ahora bien, ¿qué ha dicho el actual gobierno frente a esto? Ya lo mencionó Fabio. Hay solamente un nuevo proyecto de ley con algunas líneas gruesas. En primer lugar constatar que el famoso 10% es absolutamente insuficiente y que hay que agregarle al menos un 5% más. Ahora el drama de Chile es que está la indignación nacional frente a lo que ha pasado en estos años que hay conciencia de que hay que hacer más aportes pero a la vez deseo de que no haya un peso más ningún dinero más que vaya a las antiguas AFP. y la fórmula que se ha pensado es que se cree un nuevo fondo que va a ser administrado por un ente estatal con reglas rigurosas con exigencias científicas claras y que ya no va a tener que ver con las antiguas AFP. Eso por supuesto ha provocado un gran rechazo movimientos de prensa etcétera etcétera diciendo que no hay ninguna garantía de que un ente público vaya a ser eficiente en el manejo de las platas evidentemente que cuando han ganado como decía Fabio aproximadamente un 20% de utilidades anuales prácticamente el doble que el sistema financiero bancario tiene que oponerse a que las platas vayan yendo a un ente estatal y no al ente privado más allá conversábamos con los colegas chilenos que ese 20% de utilidades de la AFP no considera las altas remuneraciones altísimas a veces de los altos ejecutivos de las AFP y de los directores financiados por el sistema ahora ¿qué hacer con este 5% adicional? se dice que una parte es el proyecto va a ir a las cuentas individuales aproximadamente un 3% y el otro 2% va a ir a aporte solidario ¿solidario para quienes? por ejemplo para las mujeres y se ha pensado que una forma de apoyar a las mujeres sería darle un subsidio especial a aquellas que sigan trabajando después de los 60 años en la práctica las mujeres chilenas que pueden trabajar después de los 60 lo siguen haciendo para mí las mujeres a los 60 son estupendas y pueden trabajar perfectamente bien muchas veces no lo hacen muchas veces no lo hacen porque les quitan posibilidades de trabajo y una colega mexicana me decía que al lado que incluso a los 55 años ya le es difícil encontrar un nuevo empleo entonces el tema no es tanto aumentar la edad legal de jubilación de las mujeres sino darles nuevas posibilidades de trabajo y nuevos incentivos para que puedan participar bueno otro tema solidario del cual se va a hablar luego es ver si se da recursos para lo que podría ser la cuarta edad porque con esta longevidad casi eterna que tenemos ahora el tema es que hay algunas personas que están viviendo más de los 85 que se estima para los hombres en promedio de nuestro país o incluso más de los 90 y hay como un subgrupo que hay que atender especialmente y entiendo que mi colega Álvaro se va a referir en particular a ese tema otro punto que es importante y que puede ser útil acá es que había un tope para las contribuciones previsionales que era en plata chilena del orden de 2 millones de pesos y se ha subido se pretende subirlo a 3 millones es decir unos 4.500 dólares para que toda esa gente que tiene altas remuneraciones contribuya más al fondo solidario a través de ese 2% que iría para eso hay algunos otros planteamientos pero son de menor importancia este proyecto cuenta con el apoyo de la mayoría gobernante que es una mayoría de centro izquierda pero ha sido duramente criticado por la oposición política pero también por los administradores del sistema antiguo dicen entre otras cosas que el 2% que se repartiría en forma solidaria sería regresivo porque las grandes fortunas o las grandes rentas que no son asalariadas no estarían contribuyendo ustedes jugen al respecto yo creo que un sistema de pensiones si no es solidario no es un verdadero sistema de seguridad social y debe haber solidaridad interna dicen que el fondo debería financiarse con fondos perdón que la parte solidaria debería financiarse solamente con fondos generales de la nación en el mundo académico han planteado señales de alerta diciendo que el aumento de los de las contribuciones aunque sea paulatino podría generar o desempleo o más trabajo informal la experiencia que ha habido pequeña pero algo de la llamada comisión marcel que hizo que pagaron los empleadores el seguro de invalidez y sobrevivencia que no era tanto era un 1,4% no tuvo aparentemente ningún efecto significativo en términos de disminuir el empleo o aumentar la informalidad de tal manera que no es muy creíble ese argumento por último la organización que preside nuestro colega Luis Messina que hablará después no más AFP ha declarado que este proyecto es positivo pero muy insuficiente él podrá argumentar como corresponde bueno el debate en Chile está abierto es importante que haya debate y yo creo que ustedes los mexicanos y en general otros países van a poder se hacen reformas ayudarnos a hacer nuestra reforma porque como dijo Fabio de Trenou la experiencia de estos últimos años es que no hay nuevos avances hacia la capitalización sino más bien al revés hay reversión en términos de volver a algunos sistemas mixtos que tengan una dimensión importante de reparto eso es todo no sé si estoy en la hora muchas gracias muchas gracias llegó también la doctora Carolina Tetelboin que corresponde a este primer bloque pero trae una presentación que todavía no podemos abrir así que vamos a pasar al segundo bloque de expositores y bueno pues vamos a pedirle la intervención a Álvaro Gallegos y bueno si ustedes me permiten antes presentar quien es nuestro panelista Álvaro Gallegos es ingeniero comercial y licenciado en la administración de empresas de la universidad técnica Federico Santa María y Magister en Derecho de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez ha sido asesor del Ministerio de Hacienda de Chile del Comité Ejecutivo del Banco de Estado de Chile y de las superintendencias del sector financiero y previsión de valores y seguros superintendencia de bancos superintendencia de AFP y superincidencia de seguridad social en el ámbito académico ha sido profesor en la Universidad Adolfo Ibáñez de la Universidad de Chile y de la Universidad Santiago de Santiago además es miembro del Consejo Editorial de la revista Política Económica en 1914 ocupó el cargo de superintendente de pensiones 2014 ocupó el cargo de superintendente de pensiones en Chile así que adelante don Álvaro muchas gracias quiero primero decir que debo felicitar al senador mexicano en particular al senador Mayanz también al senador Isaios González por esta iniciativa y por esta persistencia ya una quinta versión de esta semana de seguridad social porque no hay nada más no hay nada más importante que debatir sobre los temas que son realmente interesantes para la gente para su destino para su vida cotidiana esto es un tema que atañe a todos y a cada uno de nosotros y en particular a los más necesitados por lo tanto felicito nuevamente al senador mexicano y a sus representantes por esta loable iniciativa aprovecho para comentarles que estoy muy feliz de estar acá porque es mi primera vez acá en México estoy acá con mi señora que me acompaña estamos muy contentos de visitar este país y transmitirles que México para Chile es un país bastante particular ha tenido una gran influencia en la zona central de Chile la música que se escucha son las rancheras cuando yo era un niño iba al cine a ver los triples mexicanos tres películas seguidas mexicanas y nuestros padres felices porque estábamos toda la tarde en el cine ¿verdad? y bueno todavía en Chile se sigue dando el Chavo del Ocho nos seguimos riendo con el Chavo del Ocho el Chavo del Ocho de manera tal que hay una gran cercanía que tal vez ustedes no la no la perciben nosotros sí y yo quiero comentar algo personal mi madre envió muy joven y aunque ustedes no lo crean confiéndome a mí ella era muy buena moza entonces muy pronto aparecieron pretendientes ella tenía 33 años y muy como dije muy buena moza y apareció uno que finalmente se transformó en mi verdadero padre porque yo era muy pequeño mi padre biológico murió cuando yo tenía un año y medio pero mi madre chapada la antigua en algunas cosas en otras no le exigió a este pretendiente más relevante que matrimonio o nada entonces este pretendiente que bueno se había separado de su primera mujer y que en esa época era senador de la república a través de la embajada de México porque en Chile el divorcio no está permitido se casó con mi madre entonces ellos son un matrimonio mexicano para que den ustedes la vuelta de la vida y entonces si ahí mi madre se dio y se casó con quien fue para todos los efectos prácticos mi padre pero bueno como decimos en Chile dos cucharadas y a la papa esto a propósito de una cazuela que es una comida muy tradicional allá uno toma dos cucharadas de sopa pero luego a la presa no a la carne a la papa etcétera partamos entonces los sistemas de pensiones en el mundo están amenazados por estas tres variables uno el envejecimiento de la población dos las insuficiencias del mercado del trabajo ya lo dijo el doctor Bertranú verdad la fragilidad perpetua ojalá que no sea perpetua doctor pero es es una fragilidad y el bajo rendimiento de las inversiones esto en particular respecto de los sistemas de pensiones que son financiados autofinanciados fondeados como dicen los americanos y que yo prefiero denominarlo basados en ahorro basados en ahorro es decir la pensión de los contribuyentes a esos sistemas va a depender del ahorro que hayan logrado acumular y del rendimiento de las inversiones que los que administran esos fondos hayan logrado obtener verdad todas esas tres variables hoy día están presionando la capacidad de los sistemas de pensión para entregar pensiones racionables el comportamiento de estas variables redundan en una baja densidad de cotización es decir los trabajadores no cotizan permanentemente porque hay desempleo verdad entonces en el caso chileno el promedio de los hombres en lugar de cotizar durante 40 años cotiza solamente 24 años en los otros años o está desempleado o está en el empleo informal en el caso de las mujeres es peor solamente cotizan 15 años por las conocidas iniquidades del mercado de trabajo respecto de la mujer eso redunda en una insuficiente acumulación del ahorro previsional en el caso chileno los hombres hoy día acumulan en promedio a la edad de 65 años una suma que está en pesos chilenos pero se lo traduzco en dólares 67 mil dólares eso es lo que acumula en promedio un varón que llega a la edad de retiro de 65 años en el caso de la mujer llegan solamente a tengo anotado el número a 30 mil dólares de acumulación en toda su vida laboral las pensiones a las cuales pueden aspirar entonces estos trabajadores promedios tanto el varón como la mujer bueno son bastante bajas el hombre en Chile puede aspirar en promedio a 300 dólares de pensión en el caso de la mujer 110 obviamente insuficientes ¿verdad? y como ya dijo el doctor Bertranú hoy día 78% de las pensiones están bajo el salario por medio y peor aún 44% de esas pensiones están por debajo de la línea de la pobreza entonces se comenta en Chile cuando se quiere criticar a las AFP que AFP no significa administrador de fondos de pensiones sino que significa aquí se fabrican pobres la siguiente por favor bueno entonces perdón atrás una atrás por favor entonces hay un consenso hoy día hay un consenso hoy día de que las pensiones son insuficientes un consenso que es transversal tanto en el sector de los trabajadores los sectores políticos e incluso el sector de las administradoras de fondos de pensiones y de hecho esa figura que está ahí hace referencia a una frase que este economista destacado chileno Klaus Schmidt-Hebel que hasta hace poco era director de una AFP emitió en un en un encuentro en un centro de pensamiento chileno que dijo el sistema de pensiones una bomba a tiempo y lo dijo en el 2013 estamos en el 2017 y todavía desde entonces no se ha hecho ninguna ninguna reforma lo que da alguna luz respecto de la resistencia de quienes gestionan estos sistemas frente a las demandas ciudadanas y también la falta de capacidad de las de la clase política chilena para llevar adelante algo que parece como obvio si las mujeres reciben siendo 110 dólares de pensión bueno tenemos un problema y un problema grave y voy a decir algo que para mí es muy 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 sentido cuando un hombre obtiene 300 dólares de pensión un varón después de una vida de trabajo tiene derecho a lo que llamamos en Chile un pilar solidario que no es más que un aporte complementario fiscal basado en financiado con impuestos para complementar no es cierto esta pensión tan baja y entonces un hombre promedio con 300 dólares tiene acceso a más o menos un aumento de 18% sobre su vención gracias a este pilar solidario que se instituyó en 2006 en la primera reforma no es cierto que hizo la presidenta Bachelet hasta ahí estamos relativamente bien bueno algo construimos para mejorar la situación de esta señora pero en el caso de una mujer con 110 años perdón 110 dólares de pensión ella va a pedir su subvención asistencial su complemento y le dicen usted cumple con todo usted está en el 60% más pobre y esto y lo otro y lo más allá todo pero ¿sabe qué? este aporte provisional solidario esta contribución del pilar solidario solamente es exigible a partir de los 65 años en consecuencia señora arreglesela por 5 años más con sus 110 dólares y vuelva entonces ya yo le doy esta cosa es realmente sorprendente bueno sigamos entonces hablábamos de una de las amenazas en la longevidad bueno ahí en ese gráfico ustedes ven la línea de proyección de longevidad de Chile junto que es la no sé si alcanza a ver pero es la verdecita y junto con una roja que es la de Austria ¿por qué? por la de Austria porque es la que se parece más esa población a la población chilena y cuando las compañías de seguros en proyecciones de longevidad usan esa 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 condición de los austríacos y la línea celeste es la mexicana y ustedes también están viendo ese proceso de envejecimiento y de aumento de la longevidad y eso obviamente como se ha dicho ya que aquí causa una opresión en el en el a los sistemas de pensiones la siguiente lámina por favor muestra el problema que se tiene cuando se esquematiza idealmente que los trabajadores van a estar cotizando durante todo el tiempo y se habla bueno tienen que cotizar y tienen que tener una decida cotización de 100% ya vimos que en Chile 24 años solamente en el caso de los hombres son solamente un 60% ¿verdad? y las mujeres solamente 15% o sea estamos hablando como cerca de un 20% muy bien ocurre que los mercados de trabajo son imperfectos y hay desempleo ahí se muestra el desempleo en Chile la línea pequeña roja muestra la media del desempleo durante la dictadura desde que se crearon las AFP es un 12% y fracción bueno no le puedes exigir 100% a un señor que cotice todos los meses si hay desempleo en la economía ¿verdad? no se le puede exigir ahora más abajo la línea verdecita muestra la media desde el año 90 hasta el 2015 donde gracias a políticas económicas más razonables que aplicaron han aplicado a los gobiernos democráticos bueno es un nivel de 7-8 bueno yo diría entonces que en promedio usted no le puede exigir 100% al trabajador de cotización hablemos entonces 90 ¿verdad? al menos porque muchas veces en Chile al menos cuando se habla de estas bajas pensiones se dice ah es que son flojos no han cotizado son irresponsables no ahorran para su pensión bueno no es cierto el siguiente por favor otro drama que ya lo mencionó el doctor Petronó el tema de la informalidad del empleo y si ustedes se fijan la última columnita la marcada es la incidencia del empleo temporal chileno comparado con la incidencia del empleo temporal con los países de la OECD bueno tenemos un problema o sea este sistema de pensiones ideado para una situación ideal perdón la redundancia en el sentido que los trabajadores están cotizando permanentemente bueno no se cumple y un sistema de pensiones tiene que dar cuenta de cómo funciona el mercado de trabajo de otra manera es un sistema que está en Marte y nosotros estamos en la Tierra lo siguiente por favor hablamos del problema del rendimiento de las inversiones bueno ahí se observa el rendimiento de los bonos cómo han ido cayendo sistemáticamente desde los años 80 y hoy día están realmente por el suelo y estamos en un contexto de tasas bajas cuando tenemos un contexto de tasas bajas las inversiones los ahorros nuestros que están en las Afore o AFP bueno no rinden no crecen ¿verdad? la siguiente por favor y también cuando estamos en un contexto de tasas bajas como hay un aforismo un axioma financiero bueno cuando sube la tasa de interés baja el precio de los bonos y al revés cuando la tasa de interés baja que es la realidad que tenemos sube el precio de los bonos en consecuencia hoy día los que hoy día estamos cotizando en un sistema de pensiones basado en ahorros estamos comprando activos caros que rinden poco evidentemente que eso no es un buen augurio hacia el futuro la siguiente por favor esta debiera la mostrar un poco antes pero no importa ustedes están claros esta es la diferencia que se produce en las obligaciones de los sistemas de pensiones cuando tienen beneficio definido respecto de los ahorros que se han logrado acumular el rojito la línea roja muestra el nivel de los activos la línea más clarita hacia arriba es el nivel de la obligación futura o contingente que tienen esos fondos de pensiones esto es para los Estados Unidos de pagar el diferencial es enorme y esos sistemas o quiebran o bajan los beneficios o suben las contribuciones o reciben apoyo fiscal no hay otra salida ¿verdad? en el caso del sistema chileno que es el caso del sistema privado de ustedes de las Afore no tienen este problema pues porque se ajustan naturalmente a través de bajas pensiones a través de bajas pensiones tan simple como eso y en el caso chileno esas bajas pensiones en la reforma del 2006 llevó a la necesidad del Estado de contribuir asistencialmente para para parchar los malos resultados del sistema de pensiones porque daba pensiones muy bajas y nace entonces este milagro solidario que permite una pensión mínima para aquellos que nunca han cotizado y un aporte previsional para aquellos que han logrado cotizar algo la siguiente por favor este es el resultado ¿puede un ahorro previsional financiar una pensión razonable por el resto de la vida al trabajador? claramente no y en el caso chileno dado que la expectativa promedio es 90 para las mujeres 85 los años se hace más difícil y lo peor es que el cálculo de las pensiones me imagino que acá en México deberán tener un sistema similar de cómo se calcula bueno se usan tablas de expectativas de vida y mortalidad ¿verdad? y bueno ocurre que en el caso chileno la data tope para ese cálculo es de 110 por lo tanto el hombre de financiar vean ahí 45 años de pensión ahorrando 10% de su salario durante solo 24 años es imposible la mujer peor tiene que financiar 50 años de pensión 50 es imposible con 15 años cotizando ¿de dónde? la matemática entonces no da para esa longevidad y quiero determinarme un momento aquí estamos viendo que el resultado del sistema de pensiones es totalmente insuficiente alguien en Chile un señor cercano a la industria manifestó que el mayor riesgo de un sistema de pensiones es otorgar bajas pensiones bueno ese riesgo se ha materializado pero veamos otra cosa este sistema que funciona sobre la base de la capacitación individual nos hace responsables a nosotros a cada uno de nosotros y yo le voy a decir miren ¿de qué se tiene que preocupar entonces cada uno de nosotros cuando toma decisiones respecto a sus ahorros previsionales primero corre riesgos o tiene que tomar decisiones cuando hay problemas shocks macroeconómicos crisis de la economía tiene que tomar decisión tiene que tomar decisión cuando se da cuenta que la población envejece hay problemas demográficos respecto a temas políticos ¿cómo está la balanza de la economía y de la política? tenemos riesgos políticos ahora ustedes están con bastante riesgo en la frontera norte ¿verdad? algo más simple alguien va a administrar su fondo oiga corro el riesgo de que ese señor que me administra haga cosas erróneas equivocadas de buena mala fe da lo mismo pero que puede producir un problema después hay un gestor de inversiones tengo que preocuparme de las inversiones ¿qué fondo elijo? el A el B el C no sé cuántos hay acá en Chile somos cinco estoy en el A que es más riesgoso en el E que me ha causado algún intermedio ¿qué hago? y cuando llego la edad de retiro y me ofrecen una renta vitalicia que es una anualidad ¿verdad? hasta el fin de los días oiga ¿cuánto creo ¿cuánto viviré yo? yo lo el doctor no sé porque está ya le lo mencionaba uno pregunta y nadie ¿cómo saber? y le calculo a uno la renta la renta vitalicia en función no solo de esa expectativa sino más de la tasa de rendimiento de las inversiones porque la compañía de seguro toma ese ahorro todo completo usted se lo entrega pierde la progresión de sus recursos y la compañía lo invierte y entonces ¿cómo calcula? bueno con una tasa de rendimiento oiga ¿pero qué diablos es eso para la persona común y corriente? en Chile un ministro del pasado gobierno de Piñera dijo que el 2% de los chilenos sabría calcular un porcentaje no sé cómo andaremos en México no creo que sea tan distinto ya se me calculan por todo y ahora ustedes le dicen que tienen que saber todos estos riesgos ya estoy agotado ya estoy cansado y fíjense ustedes estos sistemas tienen un primer periodo de acumulación mientras usted está ahorrando ¿verdad? acumulan y crecen hasta el infinito casi ¿verdad? y que invierten en instrumentos complejos ¿alguien alguna vez de ustedes ha invertido en acciones? levanta la mano que ha invertido en acciones uno, dos bueno un bajísimo porcentaje ¿y por qué? porque no entendemos las acciones suponiendo que tenemos capacidad de ahorro segundo hay una simetría de información total y completa nosotros no tenemos idea de lo que está pasando ¿cómo nos pueden decir nosotros que estamos enterados de que en Inglaterra ganó el Brexit y por lo tanto nuestras pensiones van a caer porque la porque la volatilidad financiera aumentó cuando llegamos a la ley de retiro pasa exactamente lo mismo ¿quién entiende lo que es el retiro programado? ¿quién entiende lo que es una renta vitalicia? y cuando no es una sola son como cinco o seis alternativas distintas y tienen que tener y de informarse asesorarse por alguien la simetría de información igual entonces todo este traspaso de responsabilidad desde un sistema al individuo bueno no puede tener buen resultado porque el individuo no está capacitado para tomar esas decisiones bueno entonces habla de educación provisional muy bien estupendo gastan plata en eso pero bueno del 2% que tendría que sacar un porcentaje pasaríamos no sé al 3, al 4, al 5 con suerte ¿qué pasa con la longevidad? se le dice mire como la cosa está mala la gente está viviendo más tiene usted que ahorrar más entonces en el caso chileno se estimula un ahorro voluntario por encima de la tasa obligatoria del 10% y ha habido una industria creciente de oferta de instrumentos de ahorro voluntario para la dejes bueno ¿cuál? esto va a partir del 2008 ¿verdad Jaime? bueno ya llevan nueve años ¿a cuánto creen ustedes que haciende ese ahorro voluntario en el caso chileno? al 1,6% del total de los fondos acumulados o sea solamente pueden ahorrar aquellos que tienen capacidad de ahorro adicional que es una minoría porque en el caso chileno al menos el salario promedio está en el orden de mil dólares de quienes aportan bueno la verdad que con mil dólares como dice alguien por ahí me queda mucho mes al final del sueldo ¿verdad? entonces esto es un tema urgente siendo urgente hay que buscar algún tipo de solución y ahora pasemos entonces a la siguiente ¿puedo pasar a la siguiente lámina? gracias para el corto plazo estoy impulsando junto con otros expertos una solución que significa la próxima que significa dividir la edad de retiro en dos etapas una tercera edad y una cuarta edad estoy usando acá los parámetros de expedición de día promedio de Chile son parámetros que se pueden mover pero para efecto ilustrativo valgan estos entonces dividamos primero en una tercera edad que iría desde el momento que yo tengo derecho a exigir beneficios de pensión que en el caso de Chile son 65 años para los hombres 60 para la mujer ¿no es cierto? y esa etapa la financiamos con nuestro ahorro que hemos logrado hasta esta fecha con los 60 y tantos mil de los hombres con los 30 mil de las mujeres ¿ok? o sea ya no tenemos que financiar 50 años o 45 y ahora tenemos que financiar 20 o 25 ¿verdad? o 30 perdón y con eso las pensiones como dice ahí suben de inmediato y las actuales se pueden recalcular a la alza la cuarta edad porque alguien me va a decir ajá claro nos vamos a gastar la plata en los primeros años y bueno cuando pasemos la edad la expedición de vida y somos longevos bueno y vamos a quedar botados en la calle bueno para las pensiones de los señores longevos hombres y mujeres longevos se financian con un fondo solidario de reserva de pensiones que hoy día existe en Chile que está hecho para estas cosas que hoy día tiene acumulado una cantidad no muy grande pero razonable para empezar que eso es de 9 mil millones de dólares que para el caso de Chile no es razonable la próxima por favor entonces esta tercera edad ¿verdad? aquí estamos sí se va a financiar con ese fondo de reserva de pensiones perdón no, no, no a ver el ahorro profesional es la tercera con el ahorro propio que es nuestro es nuestra plata no tenemos que ir a pedirle ni un peso fisco porque siempre cuando uno pide cosas ah no es que el equilibrio fiscal ¿verdad? el equilibrio económico no es que las taxificadoras de riesgo nos van a castigar no es que los bancos extranjeros no nos van a prestar plata es nuestro dinero el que está ahí así lo afirman quienes defienden el sistema es nuestro dinero por lo tanto denme ese dinero no lo quiero para salir de parranda o a la noche de ronda no, lo quiero para financiar mi pensión durante los próximos 20 o 30 años ¿verdad? mejora la cosa y para financiar la cuarta edad cuando en teoría se nos acaba la pensión el ahorro pensional bueno ese fondo que hoy día en el caso chileno se alimenta con 500 millones de dólares anuales por ley además le agregaríamos el ahorro que tendría el fisco porque habría más compresiones más altas y ya no sería necesario un pelear solidario tan importante serían otros 300 y además solicitamos nosotros planteamos que el empleador cotizara a favor del sistema de menciones y déjeme decirle que Chile es el único país de la OCDE el único país donde el empleador no pone un solo peso para el sistema de pensiones afortunadamente al poco tiempo que nosotros hicimos este planteamiento la presidenta el año pasado en agosto dijo hay que incorporar a los empleadores a la contribución de fondos de pensiones fantástico un paso hacia la normalidad con eso se logra financiar esa cuarta edad porque déjeme decirle una cosa cuando un una persona un varón en este caso un varón estándar ¿verdad? llega a la edad de promedio de 85 años 85 años la pregunta que uno se hace ¿cuánto dinero tiene ese señor aún en su cuenta individual en su Afore o Afore yo le voy a decir cuánto tiene ¿ah? no, no, no otra parte sorpresa ese señor en promedio tiene aproximadamente un 48% del saldo original porque recuerden ustedes que le calcularon la pensión a 110 ahora ese señor estándar está casado con una señora estándar que es dos años menor que él y que va a vivir hasta los 90 entonces lo lógico es pensar que cuando el señor supuestamente se va a morir a los 105 tiene esta viuda que tiene 83 que va a vivir 7 años más hay que financiarle la pensión de sobrevivencia y para eso sería necesario solamente un 20% de la plata que está ahí lo que sobra supongamos que el señor ya enviudó para facilitar las cosas ¿ah? supongamos ese 45 48% ¿a dónde va? ¿se lo queda el AFP? no ¿se lo queda el Estado? tampoco ¿quién se le queda? los herederos entonces yo me pregunto a este señor se deslomó toda su vida para darle a sus hijos vestuario casa educación salud etc y después se jubila recibe una pensión miserable durante 20 años y la mitad de su ahorro para sus hijos que en ese momento están en la mejor en la etapa más productiva de su vida porque es un absurdo total es una ineficiencia en el destino del ahorro provisional el ahorro provisional debiera estar destinado a pagar pensiones no a mejorar la vida a la próxima generación oiga pero por favor si nosotros los viejos ya les hicimos la vida a aquellos ¿no? a nuestros hijos ya los tenemos de 30, 40, 50 años ya están autónomos porque tenemos que regalarles la mitad nuestros propios hijos nos dirían pero papá no te preocupes olvídate de eso cobra más pensión ¿verdad? y sin embargo se te sistema promueve este asunto eso en el caso de Rubiro Bogamá en el caso de la renta vitalicia es incluso peor porque aquí por último se queda en familia la cosa ¿no? en el caso de la renta vitalicia las compañías ¿cómo funcionan? funcionan con carteras de asegurados cohortes entonces los que viven menos y se mueren ¿a quién? ¿a dónde va la plata de ellos? que ya la se la entregaron a la compañía ¿verdad? ¿a dónde va? bueno a que la compañía pueda seguir pagando la pensión o la renta vitalicia de los longevos o sea los pobres porque los pobres viven menos que los más ricos financian al morirse antes la renta vitalicia de los más ricos eso es un absurdo y así funciona lamentablemente ¿nos vamos a la próxima por favor? esto ya prácticamente lo hemos dicho esta propuesta no requiere gastos mayores gastos fiscales por lo tanto a todos los a todos los economistas ortodoxos que dicen no se puede gastar no se puede gastar más plata etcétera adiós no es necesario se liberan las reservas técnicas de las compañías seguras porque imagínese usted una compañía de seguro este señor el gerente de inversión en la compañía de seguro tiene que ver cómo equilibra una obligación que tiene 60 años o 50 años con instrumentos que no son más a 50 años son mucho más cortos ¿qué significa eso? que el regulador le debe pedir más reservas técnicas y más capital se encarece todo por eso las rentas vitalicias hoy día son muy muy caras y ese costo se expresa en una baja renta vitalicia porque tenemos que financiar 45 o 50 años pues bien incluso las Afore no tendrían problemas no hay mayores costos para las Afore entonces por bien decir que bueno y lo que se ha dicho aquí si uno mejora las pensiones hoy día alivia el ambiente para tomar decisiones sobre aspectos paramétricos que la tasa de cotización que la de retiro etc que no se pueden tomar como alguien dijo aquí en este lugar muy razonablemente no se pueden tomar de manera individual ni aislada de todo el sistema no es lo mismo tener por ejemplo una 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 tabla de expectativas de vida igual para hombres y mujeres porque como las mujeres viven más se ven perjudicadas en el caso chileno tienen 5 años de mayor expectativa de vida eso significa por eso eso solo hecho sus pensiones son 15 años perdón son 15% inferiores que la de los hombres por eso eso solo hecho entonces lo natural sería seamos soledares con las mujeres es natural ¿no? juntémosla pero como en Chile existe la capacitación individual eso significaría sacarle la plata al trabajador pobre para pasársela a la mujer rica es absurdo ok entonces por eso no pueden ser aisladas estas medidas y esto permitiría tomar esas medidas con más calma con más reflexión la próxima por favor este es el tema de por qué las compañías de seguridad tienen venden cara sus rentas vitalicias ¿verdad? porque ellas tienen incertidumbre ya vimos el primer la primera lámina donde aparecían las proyecciones de vida ¿verdad? bueno ¿cómo medir aquello? es difícil y tienen que protegerse aumenta el riesgo para las compañías eso implica aumento de expresión de capital sobre el capital y sobre las redes técnicas la siguiente ahí está los que están pensando en cuidarse de una renta vitalicia miren cómo van bajando las rentas vitalicias en el tiempo han caído casi la mitad y van a seguir cayendo así que sigue envejeciendo la población ok la siguiente las compañías de seguro entonces hoy día dicen miren hay una primera etapa en que las personas se viven con el ingreso laboral en la primera columnita esa luego al jubilarse bueno fíjense en la barra del medio dice las las el nivel de la pensión va a depender de los productos que ofrezcan las compañías de seguro pero como se ha alargado tanto esto muy distinto en la época de Isimar cuando los jubilados sobrevive en 5 o 10 años a que ahora sobrevive en 50 años ¿verdad? bueno no hay productos buenos no existen esos productos buenos esto es una lámina que se tomó de prestada a un señor que es experto mundial en renta vitalicia el mes pasado en Washington en un congreso del Banco Mundial y él decía oiga aquí tenemos un drama porque no tenemos productos para para lograr balancear nuestra obligación de pagar la renta vitalicia por 50 años más la siguiente por favor en el caso chileno entonces las tablas son regresivas porque no distinguen por el nivel socioeconómico que yo les acabo de advertir hace un ratito atrás los pobres viven menos que los que los más ricos ¿verdad? ahí está dicho entonces se perjudica y a esos segmentos más pobres no hay justicia actuarial y ahí está el tema de las mujeres la siguiente por favor miren estos cuadros muestran las diferencias por segmentos de ingresos de la expectativa de vida de las personas la línea celeste en cada uno de los cuadros de arriba representa la expectativa de vida del quintil número 5 es decir los de mayor ingreso y abajo la cafecita la del quintil 1 la de menores ingresos la diferencia es de 13 años 13 años si en el caso de la mujer en Chile que son 5 esa diferencia significa 15% de menor pensión imagínense lo que significa 13 años de diferencia los pobres están subsidiando a los ricos cuando no se distingue por segmento de ingresos al calcular las rentas vitalicias y las pensiones eso es para Estados Unidos la siguiente por favor esto es exactamente el mismo patrón las 5 de arriba son las mujeres las 5 de abajo los hombres siempre las mujeres ponen encima a los hombres ahí no tenemos cómo ganar es imposible pero el drama es el mismo las diferencias entre el primero y el quinto son enormes hay injusticia actorial en tal como se está calculando las pensiones hoy día la siguiente por favor cuando consideramos entonces esta diferencial de perspectiva y corregimos lo que hacemos es que reducimos los que la gente en la industria de seguros denomina créditos de mortalidad aquel que se murió antes generó créditos de mortalidad para financiar al longevo ¿verdad? bueno con esto se reduce sustantivamente por lo tanto hay una mayor eficiencia previsional por reducir además el impacto herencia del cual les hablé hace un rato atrás y somos más eficientes en que esos fondos van a ser nuestros de quienes ahorramos y no de la próxima generación que están ahorrando por su cuenta no tenemos por qué nosotros pasarles allá ¿verdad? ya les pasamos mucho y modera la brecha de pensiones de mujeres esa es la propuesta que estamos impulsando no ha sido todavía capaz de lograr adhesiones suficientes en términos de adhesiones que tengan el peso político suficiente para que se impulse pero bueno es una lucha permanente que tenemos que hacer sigamos por favor ah no creo que no ha pasado no ha pasado ¿verdad? ¿la próxima? ¿no más? bueno en el largo plazo lo que tenemos que entender es que los sistemas tienen que aprovechar los sistemas tienen que aprovechar las virtudes de cada una de los conceptos esquemáticos o paradigmáticos ¿verdad? entonces sabemos que un sistema de ahorro un sistema basado en ahorro como el de las AFP o AFOR van a dar bajas pensiones por mucho tiempo por el contexto de bajas tasas que tenemos en el mundo no hay vuelta segundo las pensiones de un sistema de ahorro tienen un severo riesgo de ciclo económico cuando usted jubila en un momento de buen pasar económico lo que usted hace es que vende sus activos lo que ahorró y los vende caros y por eso tiene una buena pensión pero cuando el ciclo está a la baja usted vende barato y por lo tanto dos personas que ven exactamente el mismo comportamiento como ahorrantes previsionales uno puede en una alta tasa de rempaso y uno en una baja y estamos hablando de 30 o 40% de diferencia hay varios estudios al respecto que lo demuestran entonces en el largo paso nosotros debemos pensar en que debiera haber una pensión mínima universal para evitar que las personas asuman estos riesgos que nos dejaron agotados un rato atrás debe haber opciones de ahorro voluntario para aquellos que viven más a las personas de altos ingresos que las mujeres y en ese sentido siempre puede haber caprición voluntaria siempre y siempre puede haber instituciones similares a las AFP o las Afore siempre puede haberlas y digamos que un sistema reparto y aquí le hago el pase a Luis Vecina que va a hablar sobre esto con mucho mayor detalle un sistema reparto puede sostenerse en el tiempo no es cierto que sea insostenible eso es solo propaganda ya se dijimos un sistema basado en ahorro mientras no haya buen rendimiento de inversiones no puede entregar buenas pensiones si lo hace cuando hay un buen rendimiento ok entonces cuando los rendimientos son altos pongamos énfasis en los sistemas basados en ahorro pero resulta que en el caso del sistema reparto que no le va ni le viene el rendimiento de las inversiones depende de qué de la masa salarial es decir de la fuerza de trabajo multiplicada por el índice de salarios si los salarios suben ah entonces esto va a subir si la participación en la fuerza de trabajo sube ah esto va a subir en el caso chileno estamos en una posición muy ventajosa porque los hombres participan en el mercado de trabajo en un 70% versus la OECD que ahí participan en el 81% o sea tenemos 10 puntos donde podemos incorporar más personas en el mercado de trabajo que construirían este sistema de reparto por lo tanto no es cierto que es insostenible la otra mitad de la población que son las mujeres bueno ahí tenemos un tremendo bono también porque en el caso chileno muy bajito está en 48 49 ahí puso 50 y en la OECD la participación de la mujer es 71 es decir podrían subir 20 puntos la participación de la mujer y aumentar la masa salarial para financiar las pensiones del sistema de reparto y el índice de remuneración real siempre ha sido en Chile persistentemente arriba de cero es decir hay una contribución que va a mejorar en nuestras palabras a que voy tenemos dos sistemas paradigmáticos uno basado en ahorros donde el extremo del caso chileno porque además es cartizón individual no tiene ninguna ninguna variable de solidaridad al interior es como dicen allá decimos allá bueno es el sistema que funciona con el concepto ráscate con tus propias uñas nadie más te va a ayudar ¿verdad? y si tú tienes mala suerte y tuviste una mala vida laboral fuera de tu control bueno loser como dicen los gringos ¿verdad? es un loser esto permite entonces evitar esa situación vamos a la siguiente creo que me queda una ahí están los índices de participación baja ocupación de mujeres y de hombres por lo tanto tenemos posibilidad de generar un sistema de reparto que compense las debilidades de un sistema de pasión en ahorro cuando el contexto es de bajos intereses y altos altos precios de los activos y creo que me va quedando una más ahí está el índice de salarios de Chile siempre ha sido positivo siempre ha sido positivo de manera tal que tenemos ahí una una opción vamos terminando las próximas por favor tenemos que acaminar hacia esto a un sistema con un financiamiento chipartito trabajador empleado y del estado Chile con esta propuesta que hace el presidente Bachelet pasamos de trabajadores exclusivamente a trabajadores y empleadores va a faltar el tema del estado bueno el estado puede construir complementando las bajas pensiones cosa que ya hace tiene que haber un fondo solidario para compensar intra y intergeneracionalmente las injusticias que se producen durante la vida lo explicó muy bien Jaime Rostaglen ese fondo solidario que es una medida muy positiva que no existe hoy día ¿verdad? requiere reformas institucionales ¿quién va a administrar aquello? etcétera pero está a la mano llegar y hacerlo y finalmente un sistema de esta naturaleza permite aislar los efectos negativos de los ciclos laborales de los ciclos económicos respecto a las personas no tenemos responsabilidad ninguna en la dictadura la tasa hubo una crisis feroz la crisis que ustedes también se recordarán la crisis de la deuda ¿verdad? perdimos cada 12% del producto y la tasa de desempleo llegó incluso hasta el 30% 30% ¿qué responsabilidad tiene el trabajador al respecto? las AFP dicen nosotros no tenemos responsabilidad bueno ok está bien pero tampoco los trabajadores entonces tiene que el estado va a intervenir y generar un sistema que elimine esas terribles iniquidades ¿verdad? y la volatilidad financiera nosotros no entendemos nada las personas comunes corrientes no entendemos nada de volatilidad financiera no sé cómo describen usted a una persona que está en un lugar alejado de la capital ¿verdad? en Chile decían bueno un señor que está en el monte ¿qué sabe esto del Brexit? ¿qué sabe de Trump? no tiene idea y no tiene por qué saberlo no tiene sentido más que le impongamos infórmese porque no tiene la capacidad de entender esa información no tiene por qué tenerla esa capacidad ¿verdad? bueno entonces para resumir tenemos que ser un poquito más eclécticos tenemos que saber que un sistema basado en ahorro tiene muchas potencialidades porque aprovecha el rendimiento de las inversiones pero también tiene debilidades cuando estamos en un carácter bajo esta cosa no funciona muy bien y por otro lado un sistema de reparto tiene otras virtudes y tal vez lo que tendríamos que ir buscando es dónde está el justo medio para que aseguremos a nuestros trabajadores unas buenas pensiones porque la sociedad no puede desentenderse de los viejos es una responsabilidad moral muchas gracias les damos le damos las gracias a Álvaro Gallegos por su intervención gracias